카�gaul en dos 40 80 90 100 yo en facultad ahora Celia tiene que estar de aquí al otro lado tienes que estar del otro lado ahora si a cantarle hace 8 años ay si ay si ay si yo soy la vida ¡Gracias! ¡Bien! ¿Cómo dice chicos? ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer! ¡Más recio! ¡Más recio! El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron ¡Eso es! ¡Y dice! ¡Ya viene amaneciendo Y a la luz ¡Eso es mi anoción! ¡Levántate de mañana! ¡Mírate! ¡Eso es! ¡Muy bien! Quisiera ser florecita Para entrar con tu ventana Y darte los buenos días ¡Eso es mi anoción! ¡Muy bien! 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 ¡Dónde el aplauso!